Una mirada a todas las casas reales de la reina Isabel II. Airbnb alquila esta casa de campo de la reina Isabel II. Los palacios de Windsor más populares en Instagram. Recrear el palacio de Buckingham en toda su grandeza no es tarea fácil. De hecho, en la serie de Netflix The Crown se necesitaron varios lugares de rodaje para recrear el hogar londinense de la Isabel II. Una reina que se convirtió en un icono del estilo british en decoración. En muchas escenas de la trama de Netflix se ven las casas privadas de la familia real. Sin embargo la serie utiliza otras casas históricas en el Reino Unido para sustituir las propiedades reales como Hidrobe o Sandringam y también, por supuesto, el histórico palacio de Balmoral, donde falleció Isabel II. La quinta temporada de The Crown ya se encuentra a pleno rendimiento, y se ha convertido en una de las series más vistas cada semana en Netflix. Todos queremos saber más, aquí tienes 17 lugares de rodaje que puedes visitar, aunque las propiedades de la familia real británica son muy extensas. Solo hay que ver también las fotos de la casa de la princesa Anna de Inglaterra, Gatcombe Park. La serie The Crown es todo un éxito en su quinta temporada, y el público espera ansioso la sexta entrega, aunque aún no hay fecha de estreno. Aparecerá en los siguientes episodios el palacio de Kensington, que decoró a su gusto la princesa Diana cuando vivió con el príncipe Carlos y sus hijos. Es muy probable que no aparezcan en la trama las casas, castillos y bosques que han heredado William y Kate Middleton. Un Art Bericke State sustituyó al castillo de Balmoral. Art Bericke State House, en Kinloid Lagann, sustituye al querido refugio escocés de la la reina británica, el castillo de Balmoral, como se ve en el álbum con fotos íntimas, y familiares de la Isabel II en casa. En las temporadas primera, segunda, cuarta y quinta de The Crown, si decides visitar el lugar, puedes alquilar una de las cabañas de la propiedad. Como curiosidad, también se han rodado en este lugar escenas de Outlander. Dos El Palacio de Marivente en España. Para la quinta temporada de The Crown, Elizabeth de Becky, que da vida a la princesa Diana, y Dominic West, el actor que interpreta. Al Príncipe Carlos, fueron vistos filmando en Mallorca, probablemente recreando las vacaciones que la pareja con sus hijos, los Príncipe William y Harry, mientras visitaban a Juan Carlos I y Reina Sofía en Marivente. 3 Wilton House se transforma en Buckingham Palace. Para recrear el Palacio de Buckingham se ha necesitado más de una casa señorial. Wilton House ha representado la residencia real oficial de la reina en varias temporadas de The Crown. Es un espacio que recrea muy bien la decoración victoriana que también se deja ver en la serie de Netflix, The Bridgerton Aquellos. Que tengan buen ojo pueden reconocer esta localización en otras series de televisión, y películas que también se han rodado aquí, como La Joven Victoria, Orgullo y Prejuicio y Outlander. 4 Algeciras sustituye a Mostique. La actriz Elena Bonan Carter fue vista rodando en la ciudad española de Algeciras. Esa playa sustituye a la escapada caribeña de la princesa Margarita, Mostique, en el último episodio de la tercera temporada de la serie de Netflix. 5 Somerley House recrea el Palacio de Igrove. Netflix utilizó Somerley House, sede oficial del conde de Normanton y lugar de celebración de eventos, para simular el aspecto de él. Palacete de Igrove, la residencia del rey Carlos III, y la reina consorte Camila hasta su traslado al Buckingham. También la serie de Bridgerton se filmó en la propiedad. Los miembros del reparto Olivia Colman, Joshua Connor y Emma Corrin fueron muy amables, charlando con el personal de Somerley y firmando. El libro de visitas de la casa, dijo un portavoz. En febrero, un equipo de unas 120 personas tardó, en total, unas dos semanas en salir al aire. Utilizaron pistolas especiales para crear un aspecto envejecido en las escenas, y el mobiliario era una mezcla de atrezo contratado y el propio de Somerley. Incluso tuvimos que dejar crecer la hierba durante un mes antes de que llegaran, para que Igrove pareciera un poco más representativa. 6 Burgley House se convierte en Windsor. En las temporadas cuarta y quinta de la serie de Crown, el Palacete Burgley House, situada muy cerca a Stanford, en Lincolnshire, ocupa el lugar del castillo Windsor. De hecho aquí se rodó el famoso incendio que fue una de las causas de Lanus Horribilis en la dilatada y prolífica vida de la reina Isabel II. 7 Somerleyton Hall fue ambientada como Sandringham. La finca de Sandringham, quizá más conocida por ser el lugar donde la realeza pasa las navidades, aparece en la cuarta temporada de The Crown. Se utilizó Somerleyton Hall para recrear los interiores de la casa. Seguro que en las cenas navideñas la reina Isabel II utilizó algunas de sus fantásticas joyas y tiaras glamurosas. Somerleyton Hall y Sandringham House comparten muchas de las mismas raíces de diseño. Ambas casas fueron originalmente jacobinas y se remodelaron ampliamente en la época victoriana, por lo que tienen una sensación y una sensibilidad muy similares, dijo el director de eventos de Somerleyton, Peter Thompson. 8 Lancaster House revive el Palacio de Buckingham. ¿Recuerdas las escenas de la serie de Netflix en las que Camilla va a visitar al Príncipe Carlos al Palacio de Buckingham? Se rodaron en Lancaster House, una de las varias localizaciones que sustituyen a la emblemática Casa de la Reina en Londres. Es un lugar que suele estar cerrado al público, pero de vez en cuando abre sus puertas para algunos eventos. 9 Rinnefield House also was just for Balmoral. Sin duda, el rodaje de la serie de Netflix fue un negocio muy lucrativo, y beneficioso para el Hotel Rinnefield House. Es un lugar increíble y no es de extrañar que la gente se anime a utilizarlo para sus producciones, según la dirección del alojamiento, que asegura que el hotel se utilizaba como lugar de celebración del Balmoral, así que no tenía nada que ver con el New Forest. Rodaron sobre todo alrededor de la piscina exterior, pero también dentro. 10 El Coliseo sustituye al Teatro Dominion. La actriz Imelda Staunton, que da vida a la reina Isabel II en The Crown, fue fotografiada filmando en el Teatro Coliseum del West. En The Londres, recreando la Royal Variety Performance, que tuvo lugar en 1995 en el Dominion Theatre. 11 La Mansión Guaddesdon sustituyó al Ritz de París. La quinta temporada de The Crown presenta la compra del Ritz de París por parte de Mohamed Dodi Alfayet. Este castillo de estilo renacentista francés en la campiña inglesa se utilizó para filmar los interiores. 12 Los Yemouth y Macduff, en Escocia. Imelda Staunton fue fotografiada rodando la quinta temporada de The Crown en la localidad de Los Yemouth, al norte de Escocia, y en Macduff. Según el periódico local Stratspeyamba de North Herald, la producción de Netflix también se rodó en el Faro de Cobesea. 13 Kumaman sustituye a Aberfan. La catástrofe de Aberfan de 1966, en la que murieron 116 niños, y 28 adultos al derrumbarse una escombrera minera sobre una escuela, desempeña un papel fundamental en la tercera temporada de The Crown. Pero dada la sensibilidad que rodea a la tragedia, las escenas sobre el desastre no se rodaron en Aberfan, sino a unos pocos kilómetros de distancia, en Comaman. Todo fue muy digno, Olivia Colman se está tomando claramente su papel muy en serio, dijo un espectador a la BBC sobre el set de rodaje. Había un ambiente muy sombrío. Creo que todos los implicados en la producción se dan cuenta de la horrible tragedia de Aberfan. 14 Rodaron en el castillo de Carnarfon. The Crown gana puntos por la precisión en la recreación de la investidura del príncipe Carlos como príncipe de Gales. La serie filmó esas escenas en el castillo de Carnarfon, en Gwynedd, al noroeste de Gales, donde realmente tuvo lugar la ceremonia de 1969. 15 La catedral de Winchester sustituye a St. Pauls. La iglesia del sur de Inglaterra se convierte en la catedral de St. Paul Durant. Ante las escenas del histórico funeral de Winston Churchill. 16 Elan's House es la casa blanca de la corona. En la tercera temporada de The Crown, la princesa Margarita viaja a Estados Unidos e incluso se reúne con el presidente en ejercicio Lyndon B. Johnson. Pero para el rodaje, la serie encontró una casa blanca un poco más cerca de casa. Según la revista Hello, Elan's House, en Elan's Park, Chelmsford, sirve de residencia del presidente. 17 El castillo de Windsor se mimetiza en Belboid Castle. The Crown no pudo filmar en la casa real de la reina Isabel II, en Windsor, así que hicieron lo siguiente mejor, y recrearon su residencia. En el castillo de Belboid en Leicester City. Ha sido un gran honor que The Crown haya rodado en nuestra casa durante una tercera temporada, dijo la duquesa de Rutland. Estamos encantados de que algunos de los mejores diseñadores de vestuario, y directores utilicen Belboid y de que algunas de nuestras habitaciones favoritas, como el Salón de Isabel, sirvan de réplica para las escenas del castillo de Windsor. Deseamos que esta serie, al igual que todas las anteriores, tenga un gran éxito. Vía, Town & Amp, Country U.S. Caroline Ayeman Digital Directoras de Digital Director for Town & Amp, Country, Caroline Ayeman, Covers Culture, Entertainment, Anarrange of Other Subjects.